Bien, pues a la vuelta de la publi, desvelamos, ¿verdad?, porque hemos comenzado el programa así con el plato decorado, con estos dos maniquís, ¿verdad?, de novia y de novio, y es que justamente vamos a hablar de novias y de una línea que se ha incorporado nueva ahora mismo en Creaciones Ortiz, aquí en Guadalajara, y además hace muy poquito, aproximadamente un mes, pues han apostado fuerte por esta línea de novias. Vamos a poder charlar con Sandra Ortiz y con Sergio Ortiz, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surge, Sandra, esta idea de incorporar a Creaciones Ortiz ya esta línea de novias? ¿Ya es lo que os faltaba, no? Pues sí, la verdad es que tradicionalmente nos hemos venido dedicando mucho a la ceremonia, todo lo que son trajes de fiesta, madrina, cóctel, noche, y un poco por demanda del público, que nos pedían que trajéramos vestidos de novia, y otro poco también por la pasión que tenemos por la moda y un poquito por un sueño personal mío, pues hemos hecho realidad este nuevo espacio novia. ¿Cuáles son las marcas que se pueden encontrar en Creaciones Ortiz y por cuáles estáis apostando ahora mismo? Bueno, pues estamos trabajando con Luna y Alma, que son dos firmas del grupo Rosa Clara, que están muy consagradas, muy bien introducidas en el mercado, tienen unos vestidos maravillosos, y como novedad tenemos una firma que se llama Fran River Alta Costura, que es una firma emergente con unos vestidos de novia muy bonitos a unos precios muy interesantes. Tenemos aquí, por ejemplo, Sandra, este maniquí, ¿podríamos hablar de este traje que hemos querido mostrar en la tarde de hoy? Pues sí, este es un diseño muy romántico del grupo Rosa Clara, como veis es un vestido en palabra de honor, la parte del corpiño está realizada en encaje, y la falda son multitud de capas de tulle superpuestas, rematadas con el mismo encaje del cuerpo. Disponéis además también de complementos. Sí, sí, tenemos todo lo necesario para que una novia pueda salir completa, desde los tocados y los velos, pasando por los zapatos, las mantillas, todo lo que una novia necesite se lo podemos proporcionar. ¿Los zapatos de qué firmas son? Pues trabajamos con Membur, que es una firma muy reconocida, y también con un especialista en zapato de fiesta que se llama Victoria Deleu. ¿Qué podemos adelantar ya para esta colección y de fiesta de novias y madrinas para este año 2014? Pues hay una paleta amplísima de modelos, casi para cubrir todos los gustos, porque cada una somos diferentes, cada una tenemos una edad, un físico, y lo que nosotros intentamos es poder ofrecer a cada uno el modelo que busca y necesita. No en vano, contamos con más de 400 modelos de fiesta, entre largo y corto. Bueno, estupendo. Además también lo más importante, que me lo comentabas antes de entrar también a Plató, en los talles de novias, ¿verdad? También mucho tallaje, que eso es importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que cubrimos todas las tallas, casi todas las tallas, incluso alguna talla especial también tenemos. Sergio, en cuanto respecto a la moda de caballero, ¿qué opciones tiene el hombre en ceremonias para este 2014 que entra? Bueno, verás, nosotros en nuestro establecimiento, como comentaba mi hermana, dado que llevamos una larga trayectoria, tanto en vestir de moda nupcial como en padrino u otros acontecimientos, nosotros disponemos de muchos modelos en los que se denominan trajes de gala, que es lo que estamos viendo puesto en un maniquí, que es lo que podemos decir un traje convencional de novio, y también disponemos de una sección de alquiler de chaqués. Tenemos alquiler y venta. Yo digo alquiler porque al final el público en general lo que suele hacer con ese tipo de producto es alquilarlo. Alquila para una ocasión, ¿verdad? Y luego a lo mejor ya no le va a dar más susto. Además, bueno, pues hay mucha tendencia a ello y quizá, como te digo, el público se decante cuando piensa en ir vestido de chaqué o etiqueta en alquilarlo más que comprarlo. No porque sea un precio más elevado que un traje de los que denominamos gala, sino porque, bueno, el mundo gira en torno al alquiler en la etiqueta y es lo que el público demanda. ¿Cómo funciona este servicio de alquiler? Pues es realmente sencillo. Es realmente sencillo porque disponemos de un stock muy amplio, con muchas tallas, y dentro de las mismas tallas tenemos diferentes medidas de largos, tanto en los pantalones como en las levitas o en las mangas. Aparte, también tenemos un equipo de profesionales los cuales adaptan ese chaqué o cualquier otra prenda a la estatura o a la percha de cada cliente. Entonces, con que vinieran con una antelación de un par de semanas a nuestro establecimiento, podrían ir con un chaqué perfectamente tallado para cada cliente. En el caso de las novias, en cambio, Sandra, ¿cuál es el tiempo que se aconseja para que las pruebas se puedan realizar con calma, sin estrés? ¿Por qué organizar una boda? Son muchos pequeños detalles que al final generan un poquito de estrés. Eso es. Pues nosotros recibimos las colecciones de novia en tienda en el mes de septiembre. Nosotros hemos recibido ahora la colección para aquellas chicas que se van a casar en el 2014. Lo normal es que las novias vengan con una antelación aproximada de unos seis meses. Porque hay que encargar el vestido al diseñador, después nosotros probamos una muestra, encargamos el vestido al diseñador, nos llega el vestido para esa novia y empezamos con las pruebas de arreglo. Las novias no suelen tener muy claro, Sandra, qué quieren lucir o van un poco desconcertadas y tienes que estar tú también asesorando y acompañándolas en el gusto. Pues hay de todo, hay de todo. Generalmente una idea sí que suelen traer, pero no siempre lo que ellas tienen en su mente es lo que terminan por comprar. Porque nosotras intentamos dar otras opciones, además de lo que ellas quieren, intentamos que prueben modelos distintos y algunas veces se sorprenden con el resultado. Terminan por comprar algo que nunca hubieran imaginado. Sergio, ¿y en lo que respecta a los complementos de caballero? Bueno, nosotros también tenemos todo aquello que un novio necesita, un novio, un padrino o cualquier invitado a una ceremonia. Disponemos de todo aquello que necesitan en nuestro establecimiento. Calzado, por supuesto un gran surtido en camisería nucial o para cualquier acompañante, gemelos, cinturones, todo aquello que se nos pase por la cabeza está en nuestro establecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias a la tarde de hoy por haber venido aquí a presentar esta colección, por haber hablado también y enhorabuena por todavía abrir más mercado en Creaciones Sorties, ya desde luego pues una tienda consolidada aquí en Guadalajara. Muchas gracias a ti Estefanía. Gracias. Gracias a vosotros, muy amables. Que vaya muy bien. Bueno, desde casa, bien atentos porque vamos a sortear este CD del fantástico Miguel Vigil, que estuvo con nosotros pues hace unos días. Él, ya sabéis, estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en el 123 y además formó este famosísimo grupo de Académica Palanca. Bueno, es genial. Es además de cómico, humorista y cantante. Bueno, acaba de sacar este CD que a mí el título me encanta. No soy solo una cara bonita y él vino aquí a promocionarlo y además estuvo de bolo, de concierto por Guadalajara y esperamos, claro que sí, que venga pronto, dentro de muy poquito. Vamos a ver ahora si os parece una de sus actuaciones aquí en Gata. Desde hace ya algún tiempo tengo yo el presentimiento de que existe un plano oculto para diezmar la población. Y no habrá ningún indulto, aunque se forme un tumulto, yo calculo que así abulto moriremos un montón. Nos están echando algo en las piscifactorías, nos están inoculando algún veneno en las sandías. Nos pondremos muy pachuchos y será por nuestro bien, porque aquí sobramos muchos y me incluyo yo también. ¡Hala, maestro! ¡Olé! ¡Báilalo, Estefanía! Saldremos de la crisis, la pandemia de la tisis, se cargó a los jubilaos y a todos los desempleaos. Sí que son casualidades y además fatalidades, no hay responsabilidades, en dos días se ha olvidado. Se acabaron ya los males y otra vez al despilfarro, a más coches oficiales, a más dietas y más cargos. Los cayucos y pateras llegarán al por mayor, hay jamones con chorreras, hay trabajo y hay alcohol. Volverán las oscuras constructoras de tu balcón, sus andamios a colgar, y otra vez la hipoteca abusadora te volverá en sus redes a enganchar. Pero aquellas que su interés acrecentaban con usura y complicidad fiscal, aquellas que embargaron nuestros nombres, esas sí volverán. Tardarán, tardarán, pero volverán, disfrazadas, pero volverán, ya no creo que volverán, y otra vez nos la volverán, otra vez a meter doblar. Y volveremos a tocar pajas, trañuelas, y volveremos a vestir con lentejuelas, y volverá toda la parafernalia, y mandaremos bocadillos a Somalia. Y volveremos de nuevo al despilfarro, habrá más coches oficiales y más cargos, y volverá toda la parafernalia, y mandaremos bocadillos a Somalia. Que sí, que sí, que sí, que sí, que de esta sí que podemos salir, sobramos la mitad, pero eso es muy sencillo de arreglar. Que sí, que sí, que sí, que sí, Europa siempre piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus pepinos, por tanto lechuguino que mandamos desde aquí. Y van a ver si estamos indignados cuando hayamos tomado la Bastilla de Madrid, que sí. Bueno, el fantástico Vigil, yo no sé por qué, pero cuando se incorpora un colaborador nuevo, y además en el caso de Óscar Quirós, pues aquí un plato ya nos empezamos a reír, y es que las mejores risotadas y momentos de risa que hemos sido zapeados por otras cadenas, nos hemos protagonizado aquí con el colaborador Óscar Quirós, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Esta temporada te has hecho esperar, ¿eh? Me he hecho esperar, sí, bueno, sabes que he estado fuera también. Tú eres un alumno rezagado, entras tarde a la vuelta al cole. Y sí, no, lo que pasa es que, ya te digo, a veces uno no puede mantener sus compromisos como quisiera, y he estado fuera de Guadalajara, y nada, regresé hace escasamente un par de semanas, así que aquí estamos de nuevo a la carga. Bueno, Óscar, yo sé que a ti, Miguel, ¿te gusta Miguel Vigil? Me gusta lo que, sí, pero lo de la cara bonita. Es fantástico, solo alguien como Miguel puede poner ese título en este CD suyo, es fantástico. Por supuesto, por supuesto, no, desde luego que lo escucharé con cariño. Y unas letras divinas, más yo sé que has tenido tus coqueteos con la música, que lo sé yo, en tu época de juventud, y bueno, sé que valoras muy bien todos estos CDs y la buena música. Óscar, por cierto, quienes no le conocéis, pues él es técnico de turismo, además es un viajero absolutamente empedernido, ya la temporada pasada nos estuvo acompañando con esta sección de tiempo de reflexión, pero le vamos a dar una vueltita de tuerca a este nuevo espacio que se va a llamar Gat Explorer, que además a mí me encanta, porque vamos a viajar, lo maravilloso que es viajar, ¿no, Óscar? Vamos a viajar, pero la intención es un poquito aprovechar los temas de actualidad. Con fines solidarios también. Con fines solidarios, por supuesto, y dar a conocer destinos que normalmente no aparecen en las agencias de viajes, destinos emergentes y exóticos, inéditos, y no sé, dar ideas un poco para salirse del típico Cancún, Rígara Maya, que es lo que más se vende y lo que más se conoce, ¿no? Hay vida más allá también en este planeta, ¿no? Óscar, ¿te queda algún pequeño rincón del planeta por visitar? Porque tú has trabajado con cruceros, has trabajado con compañías aéreas, has trabajado también con hoteles, has sido director de hoteles, siempre vinculado con el turismo. Eres mala conmigo, es que si te lo digo te vas a reír. Pues mira, por ejemplo, me falta Mallorca. ¿Te falta Mallorca? Por ejemplo, claro, siempre me he dedicado a viajar a destinos internacionales por mi trabajo, y además, bueno, mi trabajo, es mi pasión, con lo cual llega un momento que no diferencias, ¿no? Siempre he estado programando países extranjeros a nivel internacional en otros continentes y he dejado descuidado pues las Islas Españolas. Canarias lo conozco de pasada porque era una escala de los cruceros y Baleares no he estado. ¿Y de Baleares solo te queda Mallorca? No, toda, entera. Bueno, pues nada, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Sí, no. Fuermente era Ibiza. No tengo perdón de Dios. Nada, nada. Yo que estuve este verano... Pues nada, dirección, que tome buena nota. Yo en verano, por si acaso, ya fui haciendo mi pequeña ruta por Formenter y por Ibiza. Ya lo sé yo. Óscar, hoy vamos a hablar de Filipinas, ¿verdad? Que además es un tema, por supuestísimo, de actualidad, pero me gustaría que habláramos de las primeras exploraciones de los españoles, que hagamos un poquito de historia también, porque todo al final nos termina llevando al punto actual en el que nos encontramos. Por supuesto, Filipinas está elegido muy a posta, pues como he comentado antes, queremos que los temas de actualidad, pues un poco también, ponerlos sobre la palestra. Filipinas es, se perdió a la vez que Cuba, entonces es la última colonia española ultramar, ultramarina, y realmente lo que tenemos allí es un país que la gente es católica, tiene nuestra religión, la clase más alta habla nuestro idioma, y todos tienen nuestros nombres y nuestros apellidos, entonces no es un pueblo amigo, es un pueblo hermano, ¿no? El desastre del Tifón Haiyan, o Yolanda, como le llaman allí, pues, y aparte el haber estado allí en ese país, pues a mí me ha afectado doblemente, ¿no? Ha sido una tragedia que no tiene nombre, no se puede evitar porque es una tragedia natural, pero evidentemente ha habido otros condicionantes que han hecho que haya sido más grande de lo que en principio podía ser, como es el cambio climático, como son, no sé, sería otro debate a ese nivel, ¿no? Filipinas, como digo, es un país hispano, o pro-hispano, que perteneció a la corona hasta 1898, y realmente son unas islas equivocadas en un mar equivocado, tú cuando llegas allí no sabes bien si estás en el Caribe, por el trato, ese trato latino que tienen, no sabes bien si estás en el sudeste asiático, por esa amabilidad, esa dulzura con la que te tratan, y entonces se produce ahí como un mix en el que te sientes muy a gusto, te sientes querido, te sientes apreciado como español además, y bueno, pues es un país que tiene 7.107 islas, ni más ni menos, ¡Uf, qué barbaridad! y si no encuentras la que te gusta te devuelve el dinero, o sea, te quiero decir, ahí es un absoluto paraíso, el tifón ha arrasado más o menos unas 120 islas, con lo cual el país es visitable en este momento, de hecho algunas islas afectadas, muy turísticas, como Palaguán, el 80% de la estructura turística se mantiene en pie sin ningún problema, está abierta y está recibiendo turismo, con lo cual, bueno, pues evidentemente las zonas más afectadas pues tardarán un poquito en ponerse otra vez en el mercado, digamos, pero vamos, las consecuencias serán como las del tsunami en el sudeste asiático, en dos, tres años estará todo levantado y todo en su sitio. ¿Era, Óscar, un destino emergente, un paraíso natural, además ideal también para Lunas de Miel, que viene a colación de la sección anterior que hemos tenido, pero a día de hoy? Vamos a ver, es un destino para muchas cosas, ya digo, 7.107 islas dan para mucho, es un destino emergente, pero realmente el turismo que está llegando a Filipinas masivo es escandinavo y centro europeo. A mí me extraña mucho que una colonia española, como es Filipinas o como puede ser Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que ha estado también tan de actualidad recientemente, no tengan un vuelo directo de Iberia, por lo menos uno a la semana, ¿no? Lo hemos dejado ahí un poquito abandonado de la mano de Dios y claro, de alguna forma estamos pagando las consecuencias a nivel diplomático, ¿no? Filipinas es un país que debería estar mucho más cerca de España, ya digo que nos tienen un cariño tremendo y de hecho para los españoles ha sido también la niña bonita, ¿no? Los últimos de Filipinas, igual que Cuba, ¿no? Filipinas, además, a nivel histórico, pues habría incluso hasta que reescribir la historia, ¿no? Porque los españoles no conquistamos ni colonizamos el Pacífico, pero sí lo descubrimos. Las primeras exploraciones españolas fueron alrededor del siglo XVI, todas partían de América y, bueno, el primero que llegó allí fue Magallanes, que además, bueno, yo he tenido la suerte y el honor de estar delante de la cruz de madera de Magallanes, es la auténtica, la que plantó en Cebú, que es la primera isla donde llegó, ¿no? En Filipinas sí nos establecimos, sin embargo, descubrimos otras islas en el camino, como pueden ser las marquesas en la Polinesia Francesa, o Vanuatu, el Capitán Quirós, Álvaro de Mendaña, o sea, hubo españoles que hicieron allí grandes hazañas a nivel de descubrimiento, pero no se estableció ninguna colonia en esos sitios, porque solo había cocos, copra, y ellos estaban buscando la ruta de las especias y también las misiones científicas, ¿no? Tipo la de Mala Espina, pues hubo otras expediciones científicas bastante importantes. De hecho, aquí mismo, en la provincia de Guadalajara, tenemos un museo muy curioso, que es el Museo de Ciencias Naturales de Pastrana. El último obispo de Cebu era natural de Pastrana, y entonces, al volver aquí, además dirigía una expedición científica a nivel natural, y tiene, lo podéis visitar en Pastrana todos, una colección impresionante de animales, conchas, todos fosilizados o bien disecados, que provienen de esa colección, de ese aglutinamiento que estaban haciendo los científicos españoles en el momento que se independizó el archipelago. Maravilla, cómo nos gusta conocer estas curiosidades. Y, aparte, de todas estas islas, ¿hay alguna isla virgen que se conserve? ¿O realmente está ya invadido por una excelente cadena de hoteles y ya está todo explotado, Óscar? Mira, te puedo decir, yo dividiría Filipinas, aunque está dividida en departamentos, lo dividiría en tres zonas muy diferentes. La isla de Luzón, que es inmensa, que es donde se encuentra Manila, Metro Manila, que es la capital, y realmente es prácticamente una base americana, es la zona financiera, es donde está todo el barullo. Aún así, al norte de la isla, pues hay inmensos campos de arroz, están los saltos de agua de Paxanján, que es el río que se ve en la película, en Apocalipsis Now. Allí se rodó, se hicieron los exteriores de la película. Luego está la zona de las Visayas, que son pequeñas islas diseminadas por todo el mar de China, y que realmente es donde ha afectado el tifón. Ahí están las islas más conocidas y más paradisíacas. Cebu es la más conocida, es la más grande, porque es la segunda ciudad de, sería la Barcelona de Filipinas, la segunda ciudad del país. Y luego, desde Cebu, puedes ir a islas como Paraguán, que es un destino fantástico para buceadores. Tienes también, por ejemplo, Mindoro, que tiene unas planes espectaculares. Bojol, que es una reserva de la biosfera, con las montañas de chocolate, porque tienen forma de bombón. Es un parque natural precioso. Se puede hacer de todo, de muchas formas. Es un sitio ideal para lunas de miel, para los practicantes de golf. Tienen allí un paraíso. Y luego está la tercera parte, que es el sur, que desgraciadamente es conocido por el terrorismo islámico, por el Frente Moro famoso, que incluso se llaman así en Tágalo. ¿Qué pasa? Pues que es una población de mayoría musulmana, pero es que encima es de etnia malaya. No tiene nada que ver con el resto del país. Entonces, en Filipinas vamos a encontrar los descendientes de españoles con una mezcla china y con una mezcla malaya. Y en ese pequeño cachivache nos vamos a mover. El mismo idioma refleja este mix. El Tágalo tiene unas 30.000 palabras más o menos del castellano, con lo cual a nosotros nos es muy sencillo hablarlo y entenderlo. ¿Un país seguro, Óscar? Pues como en todos lados. Es inseguro en algunas zonas de las grandes ciudades y muchas veces el turista se lo busca porque quiere. Manila o cualquier otra gran ciudad o Nueva York obtiene zonas perfectamente vigiladas y seguras. Y Madrid, si te paseas por las calles detrás de la Gran Vía con cara de japonés y cámara de fotos, pues duras media hora. Si tomas las precauciones básicas, no tiene por qué pasarte nada y mucho menos siendo español. Si eres un buen viajero, que esto también lo hemos comentado otras veces en el programa, y lo que siempre se dice, ¿dónde fueres, haz lo que vieres? Bueno, ya sabes que hay una diferencia muy clara. Un turista no sabe de dónde ha estado y un viajero siempre sueña por lo que acaba de hacer o por lo que va a hacer. Claro que sí, impregnándose de todo lo que ve y de todo lo que le va sorprendiendo cuando viaja por un país. A día de hoy, Óscar, ¿qué podemos decir de Filipinas, de la situación que se está viviendo? Porque fíjate que cuando pasa una catástrofe natural, como la que hace muy poco ha acontecido, pues parece que los medios de comunicación se vuelcan, las ayudas humanitarias, pero luego es como que el día a día nos va cargando y un poco el tema se diluye y cae casi en el olvido. Y es cuando días posterior a una catástrofe todavía se sigue necesitando y si cabe más ayuda aún. Claro, evidentemente este tifón, bueno, ha sido fortísimo, ha habido vientos de más de 300 km por hora, pero claro, estamos hablando que es un país que no es que sea ni rico ni pobre, es que allí la forma de vida, pues las casas son de caña de bambú y de hojas de palmera. Me estabas hablando de si quedaban islas vírgenes. Te voy a hablar de Boracay, que es la isla turística por excelencia y donde van los pocos viajeros que van a Filipinas. Yo cuando estuve en Boracay en el año 93, no había atendido eléctrico, pero porque no hacía falta. Las casas sí tenían luz, pero las calles no tenían farolas porque hay unas luciérnagas del tamaño de un dedo que iluminan los árboles de las calles. En las casas había candiles con aceite. Entonces, evidentemente, eso es un paraíso. Total, no necesitas nada. Pero viene un viento de 300 km por hora y como no hay hormigón, esto es como el cuento de los cerditos. Entonces, todo paraíso tiene esos inconvenientes. Son sitios muy bonitos para visitar, muy bonitos para contárselo a los nietos, pero luego la vida allí no es tan paradisíaca como todos quisiéramos. Filipinas, evidentemente, es un país que realmente no se ha repuesto ni de la Segunda Guerra Mundial ni de los cuarenta y tantos años de dictadura que tuvo. La democracia es prácticamente reciente. Ellos definen su propia historia como 400 años de monasterio, refiriéndose a España, y 100 años de Hollywood, refiriéndose a la ocupación americana. Y realmente la economía está dolarizada. Se nota mucho todavía que el país, la democracia como tal, aunque es estable, no ha terminado de arrancar y no ha terminado, por lo menos, de completar esa diferencia tan impresionante que hay de clases. Los ricos son muy ricos, los pobres se olviden en miseria. Y realmente hay tres ONGs establecidas todo el año y que son las que realmente tienen allí la base y donde si alguien quiere donar algo para el tifón, para la causa del tifón, pues mejor de las ONGs que ya están establecidas en el país que a las que quieren ir. Que evidentemente tienen que montar una infraestructura en un país con tantas islas y con tantas dificultades de transporte entre ellas, porque date cuenta que los barcos también se los ha llevado el tifón. Tú que conoces bien el lugar, me comentabas que tal vez se podía realizar una iniciativa, hay que darle un poquito más de forma, pero una colecta navideña donde pudiéramos hacer llegar para los niños de ahí, pues ropas, material escolar, en fin, que pueden necesitar, no hablamos de dinero, pero que pueden necesitar ahora mismo estos niños. No, bueno, vamos a ver, la idea surge, es muy sencilla, está en las ONGs que están establecidas pidiendo dinero y entonces yo creo que esa parte está cubierta. Yo cuando estuve allí la primera vez, en el año 93, me coincidieron la noche de Reyes Magos, en Cebu, y allí celebran una procesión católica, que es el Piz Señor, que salían los niños con una estatuilla del Cristo Bebé, y bueno, una procesión religiosa preciosa, llena de color, de bailes, de alegría, y me he puesto a pensar en esos niños, bueno, ahora ya tendrán veintitantos años, pero me daría mucha tristeza que estas navidades no tuvieran un juguete, un regalo, un lápiz, un libro para poder leer, y creo que sería muy bonito a ver si se puede apuntar a alguna ONG que nos consiga cómo transportar lo que se pueda conseguir hacia las islas, ir para un reparto correcto, el poder, no sé, que la gente nos diera cosas que ya no utilice, juguetes, libros, cosas de escritura, cosas de cultura, ropas, sobre todo para los niños, para la infancia, que yo creo que es lo primero que tenemos que atender, porque es el futuro del país. Bueno, pues cuenta con GAT y con Televisión Guadalajara, por supuesto, lo utilizamos como plataforma, le damos forma, si te parece, y nos ponemos a ello, tenemos un mes por delante. Muy bien, y además sé que la provincia de Guadalajara es la más solidaria de España con diferencias, la que más números de voluntarios aporta a todas las ONGs, y yo creo que es una iniciativa bonita y que a ninguno de nosotros nos va a costar desprendernos de nada para una causa tan bonita. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Oscar, gracias por habernos acompañado, por sumarte un año más aquí en el programa, bienvenido. Van cinco años ya. Van cinco temporadas. Estamos envejeciendo en Televisión Guadalajara todos, vosotros somos más jóvenes, yo no. Todos. Por cierto, el tiempo no, perdón. Esta tuilla, este reconocimiento es también para ti, por supuesto, y además gracias porque yo estaba en Barcelona, lo fueron a recoger nuestras reporteras en mi nombre y bueno, tú te encargaste de darle una cobertura por nuestras redes sociales que fue absolutamente arrollador. Hombre, te lo mereces, te lo mereces. Nos lo merecemos todos. Bueno, tú eres la protagonista y la que maneja hace y deshace, entonces es un premio a tu labor, a tu entrega, a tu trabajo y yo que soy aquí, el 0,01% de nada, porque las apariciones son esporádicas, muy agradables, eso sí, mucha risa, pero el mérito es tuyo. No digas eso porque yo estoy aquí por vosotros, por los colaboradores y los que me conocéis un poquito más lo sabéis. Muchas gracias. Gracias, Oscar, te esperamos muy pronto. Bueno, todos ustedes que nos despedimos, que mañana estaremos aquí puntuales, como siempre, de 5 a 6, además mañana es miércoles y por cierto, nos va a visitar el cantante Fran Postigo, vamos a tener una tarde de música, aquí le vemos a Fran, vamos a poder interpretar tres temazos en directo, en vivo, como nos gusta y vamos a poder disfrutar de él, claro que sí. ¿Conoces a Fran Postigo, no, Oscar? Claro que sí. Como siempre, sois partícipes todos vosotros porque nos podéis dejar preguntas en la foto que vamos a poner en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales también del Twitter y sin más, que paséis muy buena tarde y hasta mañana, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!